Estoy a punto de irme a grabar este episodio, ya tengo todo listo, ya nomás cerramos la maleta y nos vamos Pero antes de eso tengo que alimentarme, me acaba de llegar esta comidita que me pedí por Rappi Y yo le traigo un chismecito, una promoción que Rappi tiene para los nuevos usuarios Así que le conviene a usted en este momento descargar la aplicación porque usted puede comer por $20 pesos en muchos de sus restaurantes favoritos Crispy, McDonald's, Sudway, Little Caesar y una gran variedad de restaurantes que únicamente están disponibles por Rappi Lo único que tiene que hacer es descargarse la aplicación, registrarse y hacer su primera compra y usted puede gozar de esa promoción Además a eso yo le voy a regalar $2,000 pesos en envíos durante 30 días a las personas que utilicen mi código igual, válido para usuarios nuevos Así que aprovechen, descarguen la aplicación, come por $20 pesos y vamos a empezar con este video Y muy buenas tardes a todos ustedes, el día de hoy me encuentro con un invitado muy especial Aquí estoy con mi amigo FedeLobo o FedeWolf, ¿cómo era? Pues cualquiera de los dos, yo creo que ahorita la gente me dice más FedeLobo, ¿no? Y el FedeWolf, ¿de dónde sale? FedeWolf, pues para ponerle a otro canal, otro nombre que no sonara igual a FedeLobo, pero tampoco tan diferente Ok, bueno, pues aquí andamos en la Ciudad de México, aquí grabando con el buen amigo FedeLobo Carnal, pues muchas gracias por haber venido No, hombre, gracias a ti, me habías invitado ya desde el año pasado Y este, nomás que me habías invitado por Instagram, ¿no es si te acuerdas? Ah, sí, sí, sí Y yo los mensajes de Instagram casi no los checo Entonces, este, pasaron los meses y dije, a ver, me voy a meter Y de repente veo ahí al Guzgri Dije, híjole, qué pena, pero bueno Ya se pudo, ya se pudo También anduvimos ahí, este, chequeando tiempo No se podía, etcétera, pero pues ahora sí ya Un honor estar aquí, hermano Ah, no, no, igualmente Oye, carnal, a ver, vamos a regresarnos un poquito más Eh, la primera vez que nos conocimos Bueno, no nos conocimos, nos vivimos en persona, como sea Fue en los premios Elliot, ¿no? Sí, sí, me acuerdo Fue hace, ya tiene tiempo, ¿no? Fue 2017, por ahí Sí, hace como tres años, más o menos Ajá, sí, 2018 Este Que te había mencionado yo, para que la gente que no sepa Eh, que tú vivías en el mismo, en el mismo ¿Qué es como, qué viene siendo, vecindario o qué viene siendo? Pues era, este, eran unos departamentos, ¿no? Sí, que, bueno, aquí le dicen multifamiliar, ¿o cómo lo dicen? No, este, pues departamentos, sí, departamentos Sí tiene un nombre, porque eran varios Sí, eran como un tipo mini fraccionamiento con varios edificios Ajá, eran como seis edificios, de hecho Ajá, y tú vivías, vivíamos en el mismo Vivíamos en el mismo lugar y no sabíamos Ajá, pero no, o sea, no sabíamos hasta que una vez Eh, bueno, yo andaba con una chava de ahí Ok De ese fraccionamiento Y la chava, cada vez que íbamos a la casa a ver películas Ah, qué fe de lobo A ver Netflix Ajá, que ahí vive, que ahí vive Y, ah, sí, ah, y una vez te, te miré Que ibas saliendo con tu papá, me parece Ah, cabrón, neta Sí, ajá, iba saliendo Y decía, si era no ser, dije, ah, cabrón Ajá Y ya cuando estábamos ahí en los premios Helio Te dije, oye, güey, tú vives ahí Este, por el Foro Sol, ¿no? Ajá, sí se puede decir Yo sí, sin problema No, yo también, pues ya no vivo ahí Ok Estábamos enfrente de Prepa 2 O sea, sí, muy cerquita del aeropuerto Del Foro Sol, del Palacio de los Deportes Este, yo llegué ahí porque ya quería vivir solo Entonces encontré como ese departamento Lo renté y duré ahí como dos años, creo Ah, yo pensé que vivía tu papá No, no, no Este, mis papás, pues, iban a visitarme O iban a ayudarme, este Sí, a visitarme nada más Pero, pues, yo no sabía, yo nunca te vi Jamás en la vida, me imagino Pues es que yo no salía, güey Yo tampoco, güey O sea, yo ahí rentaba también Ok ¿Ya no vives ahí, va? No, ahorita ya no vivo ahí Este Bueno, ahí es donde vivíamos Si es un lugar chido o es un lugar culerón Pues fíjate que sí tenía familia La, la, de noche yo creo que sí estaba pesadón Pero la verdad es que tú y yo no vivíamos Así donde está la avenida, la prepa 2 Donde creo que había que tener cuidado O no sé, la gente dígame si sí está peligroso o no Viene siendo Iztacalco ahí, ¿no? Este, pues sí, Iztacalco, sí es cierto Ya casi Rojo Gómez Este, pero según yo vivíamos, o sea, como que a la vueltita Y ahí como que ya estaba medio escondidito Porque entrabas a tu estacionamiento Y entraba por abajo No sé tú dónde estabas, si arriba o abajo Arriba Ah, arriba Y este, y estaba como Pues sí había seguridad, ¿no? No estaba Sí, pues fíjate que yo No estaba feo Yo cuando le conté a varios compas No, vivo ahí Yo ya agarré casa y todos así como que ¿A poco tú vives ahí, güey? O sea, no te decían que estaba tan chido Nunca me dijeron, me di cuenta después Ok Pues me di cuenta cuando ya después supe cuánto Volían las rentas, güey, en la Ciudad de México No, es que, o sea, uno quiere a lo mejor en el centro, ¿no? La del Valle, este, Condesa, etcétera Pero no, están bien pinches caras las rentas ¿Cuánto pagas de renta ahí, güey? Este, o sea, ¿cuánto pagaba ahí? Yo seis, quinientos Yo pagaba, no me acuerdo Pero yo creo que igual unos, unos seis Seis, ocho Oye, y cuando vivías ahí, ahí haces tus videos Sí, sí, o sea, yo no salía y era desde que despertaba hasta la madrugada Estar dándole, dándole, dándole O sea, sí quería yo ya vivir solo Antes de eso vivía con el crew Este, y como que ya llegó un momento donde dije Ya necesito vivir solo, güey Aparte, uno va creciendo y creo que te vas haciendo más mamón, ¿no? Así como que entras al baño y dices Uta madre, está sucio otra vez O quiero usar la lavadora Vale, madre, otra vez Está llena Este, entonces También por el bien de la amistad También dices, pues ya me voy Y, pero fue más por el trabajo Dije, quiero darle duro Este, quiero darle chingón Y que desde que me levante Hasta que, hasta que me duerma, ¿no? No, y te funcionó porque ya te levantaste machín Sí, pues este, la verdad es que O sea, no he dejado de ser esclavo de un escritorio Este, pero fue como que la época Donde empecé a darle y a darle Y dije, pues tengo que intentarlo O este O Bueno, aquí voy a ver si va a funcionar o no, ¿no? ¿Pero te sientes como un esclavo O lo disfrutas a cada segundo? No, lo disfruto bien machín, güey O sea, a mí me encanta lo que hago Es nada más que a veces sí Ahorita, por ejemplo Sí me, sí me presiono Porque ahorita como ya hago de videojuegos O películas Ya viene a lo mejor el estreno De un juego nuevo Entonces tengo que Jugar o repasar los juegos anteriores A ese, ¿no? Y al mismo tiempo viene una película Que ya trae siete películas atrás Entonces Ya es como Dobletear el trabajo Y en la noche hay que hacer Livestream Y este Pues obligaciones también en la casa O que salió tal compromiso Sí Sí me presiono Pero lo disfruto muy cabrón O sea O sea, me enamoré O sea, pues háblanos un poco de ti De tus inicios Para la gente que te conoce El Fedelobo ahorita, ¿no? Ya, ya popular Pero pues no conocen Lo que era antes, ¿no? Cuando estaba el pedo del Werberto Morro Y toda esa onda Bueno, así empezaste Tengo entendido, ¿no? Sí, este Pues nos conocimos Mucha gente sabe la historia Pero para los que no la conozcan Nos conocimos en Unitec Nosotros estudiamos Ciencias de la Comunicación En la Unitec Que está ahí en Iztapalapa Y pues nada Este Gabriel fue Como que el que comenzó A buscar Como el Como el extra, ¿no? Porque en la escuela Sí te enseñan Que teoría Y etcétera Pero en la práctica Realmente no O sea, no nos enseñaban Ni a editar Este No nos enseñaban Pues sí Cosas que realmente sirvieran Para la hora de trabajar, ¿no? Entonces Él nos platicaba Que tomaba Cursos extras En una escuela Que me parece Se llama Raúl del Campo Entonces él llegaba Y nos enseñaba Cómo usar una cámara O este O a Cosas como Redacción Etcétera Entonces No sé Como que de mi papá Siempre tomé el consejo De Porque él me decía Muchas veces Cuando estás en la escuela O estás en un trabajo Sigue como al que veas Que está haciendo algo Para que aprendas Tú también, ¿no? Entonces como que me empezó A llamar la atención Pero yo era muy penoso Igual ahorita soy muy Muy tímido Muy retraído, ¿no? Entonces como que Me costaba acercarme Y estos güeyes Ya habían hecho Como un grupito Porque jugaban fútbol O armaban videítos O este Pues convivían más, ¿no? Pero yo poco a poco Me fui Me fui metiendo Por ahí dicen que El retraído Realmente no es el que Hace amistades Más bien el retraído Es adoptado por personas Que sí son extrovertidas ¿No? Entonces yo creo Que ese fue el caso En algún momento Gabriel Comenzó a grabar Algunos cortos Para Televisa Para concursos Etcétera Y a mí me tocó estar Cuando él Le pidió ayuda A Israel No sé si lo ubicas A Israel Entonces este Le dijo Oye, ayúdame a grabar Porque voy a Hacer esto Para Televisa Y ahí estaba yo Y me dijo ¿Tú también me ayudas? Sí Sí, pues a huevo Sí, yo te ayudo Este Y esa fue La primera vez Que ayudé a Gabo Y de ahí Comencé a juntarme Con ellos Comencé a aprender Comenzamos a convivir más Que se armaban Que las pedas O que se armaban Este De repente Un video Así espontáneo Y poco a poco Poco a poco De repente Ya nos dimos cuenta Que Que la gente Nos empezó a ver Este Gabo empezó De un momento a otro A hacer vlogs Y eso fue lo que Lo despegó Y ya en algún momento Alguien Este Nos ofreció La Pues sí La oferta De irnos a vivir juntos Él pagaba la renta Mientras nosotros Nos dedicábamos a Pues crear videos En YouTube Pero tú también Haces video vlogs También No, en ese momento Yo nada más Así como A ver O sea, nada más Haces los videos de él Sí Pero tu tirada ¿Cuál era? Si sí era Dedicarte a lo que Haces ahorita La verdad es que no Este Mi tirada Yo creo que era Tal vez hacer algo De videojuegos Como Redactar O escribir En alguna revista Me gustaban mucho Esas revistas De muy interesante No sé si las ubicas Muy interesante Qo Ok O sea, que eran más Así como Culturales O este Sí Más o menos O algo de videojuegos ¿No? Pero yo realmente No estaba haciendo nada De hecho alguna vez Gabo me preguntó Este Estábamos en la escuela Y él ya estaba trabajando Él era editor En una productora Y él me dijo Este Oye güey ¿Tú qué pedo? ¿Cuál es tu plan? Y yo me quedé así Como que Híjole Pues no sé qué hacer Güey Porque yo ya veía Que gente ya se estaba moviendo Ya estaba buscando Trabajo Y yo La neta es que sí Mi Mi Idea No era tal cual Buscar trabajo Mientras estaba estudiando ¿No? Se dio Se dio La verdad es que Surgió Esa oportunidad Y dije Pues de aquí soy No la No me quise despegar De ellos Porque aparte Me la pasaba muy bien Y creo que Algo que surgió En el crew Es que yo me sentía Tan a gusto con ellos Que Yo también explotaba Como la creatividad ¿No? Lo que no pasaba En otros lados Y ahí trabajabas Directamente para el chavo Este Al que le rentaba La casa Sí Que viene siendo ese talán ¿No? Sí ¿Trabajabas directamente Para él O para wherever? Porque tú En alguna entrevista Dijiste que ganabas Y te dijiste que ganabas Dos mil barros A la quincena ¿No? Sí Este Ya llegó talán Pero pagados por talán O por este Gabo Pues yo creo que O sea Nunca tuve claro De dónde venía ese barro Pero yo ahorita pienso Que era barro De wherever tomorrow Que ese güey Organizaba O este O Sí O repartía Y Él nos lo depositaba ¿No? Yo creo que talán Hacía eso En alguna junta Antes de vivir juntos Fuimos a hablar Con este güey Y él nos dijo No pues Van a dedicarse Les voy a poner casa Etcétera Etcétera Y cada quien va a ganar Dos mil barros Al mes ¿Al mes dos mil barros? No cierto Cuatro mil barros al mes O sea Dos a la quincena Simón Simón Y yo contento güey O sea Todos contentos Porque ¿Pero por qué contento? ¿En qué trabajabas antes? Pues yo había tenido No fui de muchos trabajos Lo único que llegué a hacer Fue vender celulares Y era un negocio familiar O sea Yo estaba todo el tiempo En un puestecito Este Que no vendía mucho Porque La verdad es que Un puesto tipo Tipo plaza de la tecnología Exactamente No vendía mucho Porque nosotros No hackeábamos celulares No los desbloqueábamos Y había un chingo De puestos alrededor Que pues se dedicaban A A sacar celulares Que eran robados ¿No? Entonces nosotros Si vendíamos al precio Que era el celular Aquí ellos los vendían Más baratos Cuando llegaban Oye ya tengo este celular Lo desbloqueas Un celular robado No pues no Ah entonces Iban a otro lado ¿No? Este Ahí duré Un ratillo Un par de meses Pero no funcionó Tanto el negocio Por lo mismo Y pues nada más ¿No? Entonces te digo Que yo Muy contento De recibir esos Dos mil varos A la quincena Porque pues realmente Me estábamos Echando desmadre Con estos güeyes Con mis amigos ¿No? A los que yo Considero O Sí Los que considero Como mis mejores amigos ¿No? Este Y en ese momento Pues más Entonces nunca me imaginé Que me fueran a poner casa Y dedicarme A hacer comedia Y que me estuvieran pagando Por eso ¿No? Y en ese tiempo Si ahorita es un pedo O complicado Saber Cuánto realmente Genera un video O cuánto genera Un canal al mes En ese momento Pues más Apenas comenzaban Todos a monetizar ¿No? Ah, agarraron Cien tolaritos Nada más Y habían agarrado Como mil varitos Sí, güey Este Que de hecho El primer pago Yo recuerdo Mucho Que alguna vez Gabo llegó Antes de todo Este desmadre Que te estoy contando Llegó Gabo A decirnos Oigan Ya pagó YouTube Este Nos toca de a tanto A mí me dieron Seiscientos pesos Y yo dije Ah, chinga ¿A poco se puede ganar De este pedo? Y ya nos explicó Gabo Sí, es que mira La publicidad Ya entré En este pedo Del par De maps A toda madre ¿No? Yo nunca esperé Yo nunca Y creo que fue Un sentimiento común En el crew Que nunca fue por varo Nunca fue por interés De a huevo Este güey Nos va a mantener ¿No? Pero cuando llegó El momento Pues a huevo Dices Qué chingón Güey Qué chingón Está toda madre ¿Y cuando te fuiste A vivir a esa casa Güey Tus jefes ¿Qué te decían? Pues ellos estaban Siempre me apoyaron Un chingo Güey Este Ellos como que estaban Medio sacadones de onda Porque Si me veían Veían los videos Se cagaban de la risa Este Pero no lo veían Como una chamba ¿No? Ya cuando yo les dije Pues ahora sí Que me dijeron Pues si tú crees Que es buena idea Adelante Yo tenía 22 O 21 años Y realmente Mi idea No era salirme De la casa De mis papás Hasta que me casara ¿No? ¿Pero qué edad tienes Ahorita tú? Perdón Ahorita tengo 34 34 34 añitos Yo pensé que tienes Unos 30 ¿Sí? Sí Hazme la buena O sea tú eres uno De los más grandes Ahí del crew Sí güey De hecho O el más No el más es Cristian Creo que él tiene Dos años más 36 Unos 36 O 35 No ellos Si tenían 18 19 años Sí porque el Gabo Tiene 30 32 Creo que sí Sí porque es de mi edad Me parece Sí o sea ellos Muy muy morros Yo sí me sentía Ya viejo Con ellos güey Pero pues como siempre He aparentado menos edad No se notaba ¿No? Este Sí ellos me dijeron Pues vamos O como que sí quisieron Ver dónde Dónde me iba a ir Y ya cuando vieron El departamento Cuando vieron que estaba Con mis amigos Dijeron no vas a estar bien Pero tus jefes Eran sobre protectores Contigo Pues no sobre protectores Pero la neta es que O sea O ellos querían otra cosa Para ti ¿No? Estudia mejor Algo así No sí obviamente Mi papá siempre fue de Tú tienes que estudiar Porque este Mi papá Es ingeniero Y él este Trabajó en Telmex Y él siempre me contó Así tipo Cuando llega alguien nuevo A pedir trabajo Siempre nos fijamos En el promedio Llegan chavitos De 9.9 De promedio En la universidad 9.8 9.9 Entonces Y todos los demás Que son de 8.7 Bye Entonces tú tienes Que sobresalir ¿No? Este Ah mi promedio Fue de 8 8.1 Por ahí Jamás fui Demasiado aplicado ¿No? Este Pero cuando vieron La oportunidad De que iba a estar En un departamento Quedando contenido Y me iban a estar pagando Dijeron No pues para empezar Está bien Y también Mi papá Recuerdo Bueno los dos Mi papá y mamá Si me dijeron Este Esto dura Hasta que tú quieras En el momento En el que Si algo pasa O ya no te sientes a gusto O falla algo O no progresa Tú puedes regresar A tu casa En el momento Que tú quieras Entonces no te preocupes Por eso Y pues ya no regresé Oye güey ¿Y cómo es vivir Con tanta Tanta gente güey? Yo la neta Nunca has vivido Con gente Siempre he ido solo Con mi familia Pero con amigos Por ejemplo ¿Cómo es güey? Es un desmadre Es bonito güey Es bonito Porque aprendes Nuevas cosas O sea yo me deslindé De muchas malas Costumbres que tenía En el principio O sea yo llegaba De la escuela A la casa de mis papás Y me jeteaba O sea no hacía otra cosa Me jeteaba Y este Y pues medio Hacía tareas Etcétera Pero cuando llego A vivir con estos güeyes O sea todavía Yo seguía yendo A la escuela Porque ya viviendo Con ellos Yo sí quería Terminar la carrera Entonces este Llegaba de la escuela Y pues el pinche cerebro Estaba programado Ya güey Hacía duérmete güey Ya es toda hora De tu siesta Y sí Sí me ganaba el sueño Y sí me jeteaba güey Pero pues estos güeyes No me dejaban dormir En el desmadre Pues me ponían algo En la jeta O me despertaban O me asustaban Y tenían razón Porque pues se supone Que fuimos ya A crear contenido A chambear güey Entonces imagínate Todos en una junta Debatiendo a lo mejor Que íbamos a subir Y uno de nosotros Jetones Pues si decías Despierta ese cabrón Entonces poco a poco Me fui deslindando De esas malas costumbres Güey Pero Es bonito güey Es bonito Y Vas aprendiendo muchas cosas Y también Vas medio Acostumbrándote Al desmadre Porque todo el tiempo Era un desmadre O sea Ya después Viviendo ya En la última casa Ya nadie lavaba Los trastes O este Teníamos un carro Nadie le ponía gasolina Este La basura Nadie la sacaba Y teníamos Una pinche caja Llena de basura Entrabas al baño Y estabas sucio O sea Si era ya Un pinche Degenere Pero porque Esa era así Siempre Vivir con hombres Es vivir sucio La mayoría de las veces Pues es que si Somos bien valemadres O sea No sé si a ti te pasa Que a lo mejor En el baño Dejas algo Y hay duras semanas ¿No? Este Creo que ahorita Eres casado Sí Ahorita ya no ¿No? Ya vives con alguien más Ya que te está Medio persiguiendo Pero estando solo Si estarás de acuerdo Que dices Pues ahí está Mi desmadre Y luego lo recojo Oye bueno Ahorita hiciste un comentario De tu jefe Que dice que trabajaba En Telmetz Yo Por ahí vi un video No sé si lo soñé O no sé Donde estaban hablando De que Tu papá rentaba maquinitas Sí De hecho pues así Conocí los videojuegos Mi papá ¿Tú andabas llamando con él? No O sea Eso fue cuando yo tenía Cinco años De muy muy morrito Mis primeros recuerdos Son Son de esos De Mi papá deja su trabajo Empieza a invertir En maquinitas En un chingo Pone un local Ahí cerca de la casa Y otro local En Mérida Me parece Este En Mérida Y ahí sí compró No compró Perdón Rentó un local Y sí compró Un chingo de maquinitas Y ahí las Y él las dejó No funcionó Porque la neta Yo creo que tú lo sabes Cada vez que pones un negocio Cualquiera que sea Tú tienes que estar ahí Entonces Al estar en otra ciudad En otro estado El negocio Le empezaron a chingar dinero O este No atendían el lugar bien Pues él no podía estar viajando Y regresando Etcétera Etcétera Este No funcionó Pero A mí me encantó Porque En las Compras de máquinas Cuando no tenía un lugar Donde ponerlas Una tiendita O había una parada Se quedaba en la casa Entonces pues ahí Yo jugaba Que Street Fighter Que Snow Bros Este Tumble Pop Etcétera Etcétera Y ahí nació mi amor Por los juegos Yo creo que el primer juego Que jugué fue el Street Fighter O sea tus inicios Son esos juegos Sí También este Metal Slug Todos esos Ya cuando llega Metal Slug Ya mi papá ya se había salido O sea ya no Ya no este Pasó por esa época O sea mi papá Más bien llegó a la Duró desde Street Fighter Tal vez hasta Kino Fighters Y fin Ya este Ya cuando Mi papá ya no se dedica a eso Terminó con muchas deudas Este Uno de morro No se da cuenta ¿No? Pero pues todos los días Comíamos que en frijoladas En frijoladas Porque era lo más barato Entonces en frijoladas Un día En frijoladas A la otra Etcétera Y uno como morro Lo veía chingón ¿No? Porque me encantaban A mí las en frijoladas Que están ricas Sí güey Este Con poquito pollo Y ahí La comida de mi mamá Siempre me ha sabido Sabrosísima Entonces pues yo a gusto Pero ya de grande Ya te enteras que Si era una crisis ¿No? Porque Mi papá le habían chingado Dinero Y sin trabajo Perdió todo lo que había invertido Y así estuvimos un rato Oye pero tu infancia Güey también Fue pura crisis también O si hubo momentos padres No hubo momentos padres Ya después Por ejemplo Dices tú que te gustaban Mucho los videojuegos ¿No? Sí Y tuviste O sea había lana Para que te compraran Los videojuegos que tú querías No No tanta O sea entre que No sé muy bien No estoy muy ubicado En el tiempo Pero O sea ya llegó un momento Y mi papá Ya regresó a Telmex otra vez Este Y ya había más dinerito Pero aún así Mi papá sí me compraba juguetes Mi mamá también Yo creo que sí Fui un niño muy feliz No lo tuve todo Pero sí Sí llegaban a comprarme Muchos muchos juguetes Pero en el caso De los videojuegos Mi papá siempre lo vio Como un hobby Como pérdida de tiempo Entonces Me compraba dos juegos Y con esos Vives años De repente ¿De qué consola? De Nintendo Tuvimos una consola de Nintendo Y Perdón Te interrumpí ¿Eh? No No Ah ok No Este Sí me Me compró tres juegos Era uno de Super Mario Bros Super Mario Bros 3 Uno que era de Dick Tracy Y otro más No me acuerdo Y esos fueron los únicos juegos Que tuvimos así por años O sea Mi papá no era de Te traje otro nuevo juego O Porque yo sí le pedía Pero él como le veía De pérdida de tiempo La verdad es que no No invertía En eso ¿Y qué consolas tuviste Wey de Chavito? Pues después del NES O sea del Nintendo Él me dio un Sega Porque en la época De las maquinitas Adaptaban las Las maquinitas Con consolas dentro Le ponían Super Nintendos O Nintendos O le ponían Sega Entonces un día llegó Y me dijo Oye este Una de las dos El Sega O el Super Nintendo Lo voy a usar Lo voy a usar En una maquinita Escoge una de las dos Y yo escogí el Sega Entonces tuve el Sega Pero igual Me dio tres juegos Y con esos duros años Lo que es Antes Tú tenías un juego Y lo jugabas Y lo jugabas Y no te enfadas Y ahorita Todo es bien volátil Así de que Te enfada un pinche juego Y ya lo quieres quitar Y lo que sigue Sí O te compras un chingo Y no juegas ninguno Sí, sí Me tocó también Eso mismo que dices tú También Tenía los mismos juegos Y una mochila llena de juegos De ya Ah vamos a jugar Baciaba la mochila Qué chingo A ver esta Me soplaba Ajá No que no jala Y ya jugabas Y no te aburrías O al menos así lo miraba yo No yo jugaba el mismo juego Una y otra vez Y al otro día otra vez Y al otro día otra vez Y eran horas Y eran horas de estar jugando Yo una vez Yo una vez había hecho un comentario Por los gameplays Yo la verdad No me gusta ver mucho gameplay a mí O sea me gusta ver más la reacción de la persona Que eso es lo que Todos ya sabemos Que es lo que tiene Entretenimiento Es lo que Estás jugando un juego Y no que fíjense Que aquel día Me fui con una morra Estás platicando algo Ajá Y estás jugando el videojuego Pero la mayoría de la gente No ve el videojuego Este está viendo a ti Está viendo a la persona Pero ya Antes había El puro videojuego nada más El puro videojuego De la gente jugando A mí no me gustaba a mí Ver a la persona jugar Ok Y yo decía No mames ¿Quién chingados Van a andar viendo eso? Yo decía Ajá ¿Verdad? Y resulta que son puros chavillos ¿No? Puros chavillos que pues no sé Por alguna razón A lo mejor no tienen la consola O si la tienen X Pero yo me acuerdo Cuando estaba chavillo Precisamente con el Super Nintendo Y con esos videojuegos Que pues poníamos A jugar wey Iban niños a verte jugar Nomás wey Sí Sí, sí, sí Iban a verte jugar Y iban así Una bolida de niños Ay tú tienes el 64 Y te miraban jugar wey Y durabas horas Y las horas te quedaban viendo Y ellos a gusto ¿No? Entonces yo dije A lo mejor es eso Es eso así como cuando Yo bueno Yo también en una ocasión Lo llegué a hacer Ajá Había un juego que se llamaba Sega Dreamcast No sé si Sí, sí, claro Ahí todo Oh no mames Este vato tiene el Sega Dreamcast No que el vecino Sí porque era cara esa madre Sí man wey E íbamos wey a su casa Y a verlo jugar Nada más Ajá Y yo ya me hizo Como clip Dije ah caro no pues Sí, sí es cierto O sea sí es Es el entretenimiento Estar viendo Yo por eso la neta Sí había hecho un comentario Alguna vez sobre los gameplays Ajá La neta Pero ya que lo ves Pero ya que lo ves por ese lado Dije ah no pues Puede ser eso Sí Tiene que ver Yo también Porque antes no eran comentados Antes nada más era el juego arriba Y fin O sea sin comentario Y nada más es el juego completo Y en inglés Ajá y en inglés Pero es que mucha gente Yo incluido Por ejemplo cuando ya llegó La era del Play 3 O el Xbox 360 Ya los juegos ya no son baratos Entonces yo la que aplicaba Era de a ver qué juego me voy a comprar Ya yo ahorraba para mis juegos Etcétera Entonces no tenía para tantos Entonces a ver me voy a checar Este me llama la atención A ver voy a ver gameplay Para ver si está chido o no No, no está chido Y ya veía otro Y veía otro Y hasta que uno sí me gustaba Ahora sí voy a invertir el varo Yo creo que también tiene que ver eso Porque ahorita ya los juegos Ya no cuestan baratos Sí tienes que ver Si te va a gustar O te va a llamar la atención Eso que acabas de decir Lo hice Lo he hecho como unas tres veces Pero con el Nintendo Switch Ah ok Porque tengo el Nintendo Switch Y fíjate que yo no soy mucho de videojuegos Casi no me hallo mucho Pero yo soy de los que jugaron Lo que jugaba antes Ajá Y el Nintendo Switch Pues sí tiene juegos chidos Tiene como Este Cosa más Cuando tienes un juego viejo Y lo vas a hacer nuevo Remake Sí Tiene mucho remake El Nintendo Switch O muchos De juegos del Zelda Y juegos así Y es lo que me gusta Porque yo juego a esos juegos En el Game Boy Ok Sí también se le llama Ports O sea que es el mismo juego Pero lo puedes jugar Lo mismo pero con Ya con más gráficos Y la madre Exacto Por eso me compré en Nintendo Switch Porque habían como tres juegos Que yo dije Ah yo los jugué Ok Fue el único que te llamó la atención Sí por andar viendo los gameplays Y todo ese pedo Pero pues dije Ah está con madre Qué chingón Oye y aparte wey Después Este Dices tú que tuviste el NES El 64 No El 64 no wey O sea Era de ricos ese wey Sí wey Era de ricos O sea Del NES Al Sega Al Sega Perdón Y luego Y luego este Al Play 1 Ok Pero de Game Boys No tuviste en ese pedo No 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 O sea sí Eso ya era para ricos wey O sea sí Este Esos ya nada más los veía En la casa de un amigo O En la secundaria Había un amigo que Que Llevaba muy buenas calificaciones Y él lo premiaba ¿No? Entonces sí llegaba con su Game Boy Game Boy Advance Y lo rentaba a 10 pesos Entonces yo sí le daba sus 10 pesos Para que me lo prestara wey Este Y ya Yo quería el 64 Pero mi papá como que me lavó el cerebro Me dijo No mira está el Playstation Ese ya es con discos y así Pero lo que realmente estaba haciendo mi papá Era este Lavarme el cerebro Porque era más barato El Play pues lo chipeabas Lo chipeabas Y ya los juegos te costaban mucho más baratos wey Que un Nintendo 64 Que sí los juegos estaban Pues creo que 600 pesos wey En aquel tiempo Sí que salen como Viene siendo lo mismo como hoy en día 1800 Es lo que vale un juego ahorita ¿no? Sí wey Pues ahorita ya Digo 600 baros de aquel entonces Es un equivalente a 1800 Pues más o menos O sea si no era barato Si cuando alguien te decía 600 pesos Y ay cabrón No 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 Este Y yo creo que mi papá veía eso Y no mejor el Play hijo Oye ahorita que mencionaste Lo de Que tenías O sea Jugar y sin comentarios ¿va? Y te dije yo Ah los juegos estaban en inglés Yo me acuerdo que antes cuando jugaba wey Pues tenías que hablarle a un wey Que dices que sabía inglés ¿verdad? Si no te tocas a también a ti Sí Y que no A ver ¿Qué dice aquí? Mira aquí dice que te vayas a la montaña No sé qué Cuando yo Cuando jugábamos el Zelda Este The Link to the Past No sé si lo Sí claro Ah ¿Te gusta mucho ese juego a ti va? Sí wey O sea Me gusta mucho ese juego Es que en su tiempo no los jugué Entonces lo que estoy haciendo ahorita Es este Coleccionar consolas wey O sea haciendo Consiguiendo que el primer NES Estoy consiguiendo el Super Nintendo Y los cartuchitos Este Entonces Ya Como ya pasó una historia que no jugué Ahorita estoy invirtiendo el tiempo En sí jugarlos wey Oye pero invertir wey Ese pedo Es bien caro ¿No? Porque la neta Yo me ha tocado ver Tuchos juegos bien caros Que digo No mames ¿Cómo puede costar eso? Juegos de 4 mil baros Digo Sí wey Son baratones ¿No? Porque he visto los más caros Pero sí me ha tocado ver eso wey Es depende wey De qué juego busques O sea Paradójicamente Un Mario 64 Que dices wey Todos quieren a Mario 64 Es el más barato ¿Por qué? Porque Hay un chingo Hay un chingo De esos cartuchitos ¿No? Pero por ejemplo Hay otros juegos Que son raros Que no se vendieron tanto Y que hay poquitas copias Por lo mismo Y eso sí Ya cuestan así Que 6 mil baros O 8 mil baros O sea Si es Si buscas ahorita Consolas Y te vas a lo popular Tal vez no está tan caro Pero sí Si buscas así Un juego Que nada más viste una vez Y tú conociste Ahí sí Te va a costar un barito wey ¿En qué consolas has gastado más? Pues es que ahorita Ya estoy De cartuchos pues Sí Yo creo que estoy mucho En Nintendo ahorita ¿Pero de 64? ¿Según yo Los de 64 son los más caros? Según yo No No Fíjate que no Los de Super Yo creo que los de Super Nintendo Sí Este Pero ahorita he estado mucho en 64 En Super Nintendo Y en 64 Por eso jugué el Zelda A Link to the Past Y ahorita me eché el Mayoras Del 64 Y el Ocarina De hecho ese también está cariñoso El Mayoras Sí ¿Pero tú lo juegas en la computadora O lo juegas en la consola? En la consola Sí güey O sea ahorita hay escaladoras Sí se siente distinto Ah güey Sí Jugarlo acá Un emulador A jugarlo acá En la consola Sí claro Por ejemplo Traté de jugarlo en el Wii U Que pues era un emulador Nintendo Y la neta es que no No estaba chido Güey Entonces sí dije A ver quiero vivir la experiencia De tener el 64 Sí yo soy así güey También Y poner el cartucho Y el control güey Porque el control está diseñado Exclusivamente para esa madre ¿No? Sí porque yo también jugaba Así unos juegos güey Descargaba el emulador Y me compraba un control De tipo Playstation De Logitech Y no Y jugaba y sí Te funciona Pero no es lo mismo Como el control Del Super Nintendo O el 64 Sí o sea yo no quería Quedarme con las ganas De güey Yo quiero hacerlo pues Y ahorita ya existen Muchas Muchos aparatitos Que te permiten Digamos Escalar la imagen Para que una capturadora Sí detecte La resolución De esas consolas Y ya las puedes transmitir güey Pero o sea Tú has hecho gameplays Directamente desde la consola ¿O siempre tus gameplays Son con emulador? No son con la consola güey Porque los emuladores A mí me cagan güey O sea nunca me funcionan bien O sea trato de ¿Pero por qué ¿Por qué no te gusta tanto? Porque traen o virus O a la hora de configurarles Un desmadre O estoy jugando Y falló el pinche emulador Y todo el progreso Ya se fue a la mierda Sí o sea yo con las compus La neta es que No soy muy bueno güey Y con los emuladores Que hay que Instalar tal archivito Y que esta madre Hackearlo así Que la chingada O sea Es un desmadre Que sí me desespera Sí a mí eso no A mí lo que me Desespera es El mando También Porque por ejemplo Si puedo jugar un juego De Playstation Con un control Logitech Pues son los mismos Mismos botones Pero no son los mismos botones Que el 64 Porque el 64 Ya ves que tiene La palanquita en media Acá Y ahí si tienes que A huevo tener el control Porque acá No pues Tienen todos los controles De Logitech Que es como La gente que no sepa Es como el estilo De Playstation Ajá O de Xbox Y le faltan botones Y ay pícale con el teclado No Sí no 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 Sí a mí me cagan Los emuladores Por eso dije No güey A ver me voy a hacer Un ahorrito Y los voy a comprar Los voy a buscar Y actualmente ¿Cuáles tienes ahorita? Pues ahorita tengo A ver Este Llegaste a jugar el Atari Sí O sea tengo el Atari Tengo el NES Super Nintendo Nintendo 64 El GameCube Play 1 Play 2 Play 3 El Dreamcast Lo conseguí también El Game Boy Color El Game Boy Advance O sea Así me he hecho De una De una colección Y cada uno Con sus juegos ¿No? Este Los más importantes Porque también Tenerlos todos Es un desmadre ¿De dónde consigues Todas las consolas? Tengo Este Ahora sí que tengo Mi dealer Este Se llama Leo Y me Este Él Consigue todas Ese tipo de cosas Si quieres te paso El contacto O la gente Si está interesada Él este Está en Plaza Toreo Ahí tiene un local Ahorita no me acuerdo Qué local es Pero está en Plaza Toreo Ustedes váyanse A la parte De tecnología De videojuegos Pregunten por Leo Y van a encontrar Digan que vienen De parte del Del FedeLobo Digan que vienen De parte de FedeLobo Ocupen el código FedeLobo Oye Y lo más que has gastado En un juego A ver Todavía creo que no he pasado Ese límite Porque O sea Si cuesta más de Cuatro mil pesos Si digo Ay güey Aguanta No Por ejemplo Hay una consola Que se llama Neo Geo Esa consola es Este Tal cual tiene los Metales Lu Kino Fighters Este Todos de esa línea Entonces hicieron Una consola Que fuera tal cual Un arcade Pero en tu casa De hecho los controles Hasta son de Con la palanquita Y tal cual Como si fuera Una maquinita Esa cuesta Por ejemplo Cuarenta mil baros Yo no entiendo Por qué valen tan caros Esas madres Es lo que te digo Es cuando son raras Y no se vendieron bien Cuando Hay poquitas Es decir Cuando una consola Un juego No se vende bien No hay muchas copias Entonces conforme Pasa el tiempo Como es escaso Conseguirlas Suben de precio Muy cabrón Entonces por eso Como es raro Como hay poco Lo suben de precio Así Como las maquinitas Yo no entiendo Por qué son tan caras Pues es que Ahí es el O sea es que la neta En sí En sí Es barato hacerlas Pues sí Si te fijas Es puro petatillo Pura madera de petatillo Con los botones Los compras En Mercado Libre Te van en 500 pesos Por el control Y todo Y lo que tiene Entonces a veces Es una pantalla Una televisión Grandota Y Todo vacío Pues es que Ahí el precio Es la pantalla El precio Es la pantalla Porque ya no las fabrican Este O la placa También del videojuego No sé si llegaste a ver Cómo eran los viejos Que realmente Era una placota Cuando venía el maquinero Me tocó ver uno Pero decía que Venían como mil dólares ¿Sí cierto? Sí güey O sea Mi papá Este Compraba esas Que eran las originales Y sí costaban Este Pues unos 8 varos 9 varos Cada juego Pero había negocios Que eran chinos Había negocios Donde te vendían así 20 copias Por la mitad de precio Pero ahí A ver si llegan Y a ver si funcionan Porque las empaquetaban Medio culero Y ahí te van las 20 copias De Street Fighter 2 ¿No? Entonces ya era Un volado de Ok Gasté poco Este Y me van a llegar Un chingo de juegos Pero Güey A ver si llegan Sí güey Y te tocaba ir a las maquinitas También ¿Cómo? ¿Cómo? A ti te tocaba ir a las maquinitas Sí Este Ya me tocaba Pues como practicaba En Street Fighter Pero independientemente Independientemente de lo de tu papá O sea que fueras a la tiendita Y a jugar maquinitas Y te la pasabas ahí Sí Sí claro Este No No tenía mucho dinero Y perdía luego luego Entonces no me pasaba mucho tiempo ¿No? Pero ¿Te tocaba de cuánto? ¿De 50 centavos o de peso? De peso güey A mí me tocó de 50 centavos güey O sea Me refiero a 50 centavos Pero mi papá me daba un peso Y ya eran dos créditos Ah ok Sí Y eran dos créditos Este Y también me encantaba Ya después Ya conforme pasaban los años Me encantaba ir a estos lugares De De maquinitas Que eran Ya más caras güey Que eran con la tarjeta No sé si llegaste a ir Sí Se me fue el nombre del negocio No me acuerdo Pero eran así Que estaban en plazas Y había ya maquinitas Con pistolas Y la chilla Pero no es lo mismo con la tarjeta No güey No Necesito tener La pinche bolsa llena de monedas O las fichas güey Sí las fichas que tienen Como dos rayitas en medio ¿No? Sí güey El chiste es andar Que pinche bolsa Que agarres la bolsa Y órale Y repartas ahí A tus sobrinos O depende con quién vayas ¿No? Ajá Eso de la tarjeta Nada Se me hace muy shock No y era muy caro güey No y gastas más güey Con la tarjeta Porque no ves Dependida Dices tú Estás jugando Y te picas con el juego ¿No? Te metes la mano en la bolsa Y luego dices Ay cabrón Ya no más esta Ajá Ya sabes Ya te programas luego Leo Porque y sientes Que no hay tantas monedas Y ya no me acercas una Esa iba a ser la última Y te programas Ah terminas O perdiste Ya te vas a otra maquinita Y acá no Estás picándole Picando de repente Ay güey Se acabó la verga De repente dos pesos nada más Y ya no güey O sea si eran máquinas De cinco baros Ocho baros O sea si era un chingo De dinero Pero si sea rentable Ese negocio Pues yo creo que ya Dejó de ser rentable Porque si te fijas Pues ya no hay Ya no hay tantas Maquinitas Las cobraban así de caro Porque pues estaban Dentro de plazas De centros comerciales Pues me imagino Que la renta Si tenía Era alta Oye güey Y te tocaba ir por las tortillas Sí Y se te olvidaba Así como los que salen El mame Que salen con esa Y que cuando salgan Las maquinitas Y que se quedan Las tortillas ahí Fíjate A mí no Porque pues yo tenía Las maquinitas en mi casa Pero este Si me quedaba a veces Embobado a ver A ver otros güeyes jugar Entonces yo no jugaba Pero si me quedaba viendo ¿Por qué? Porque pues así Aprendía trucos O había güeyes Que encontraron Una zona secreta O estaban jugando Mortal Kombat Y güey ¿Cómo haces el Fatality? No pues así güey Y ya güey ¿Jugabas de King of Fighters? Sí No soy muy bueno En el King of Fighters Siempre me gustó más Yo creo que Mortal Kombat O Street Fighter Pero King of Fighters Sí En el El primero fue el 94 Y fue un pinche boom ¿Y se debías jugar Más chingo o no? El 94 No, tú tienes cara Que eras bien vicio No, sí, sí, claro ¿Y no jugabas así Con las manos cruzadas De casualidad? No, nunca me acomodé Güey Pero ya que Los que jugaban así Sabías tú Que iba a valer verga el pedo Cuando tal güey Llegaba cada rato Fumándose un cigarrito Llegabas un cigarrito Ponía el cigarro En el botón del Star Y cruzaba las manos Y ganaba Ya sabías que iba a valer verga Y ganaba Y se salía a fumar afuera A ver qué pedo con la calle Te mataba Se ponía la pontea roja Y se salía acá A fumar a ver A ver a la calle Yo nunca entendía Por qué chingados hacía eso Paletosos Paletosos así Y luego Si se fijan Raza Váyanse las maquinitas Y vayan a ver Que está quemadito Váquense que se quemaba El botón del Star Estaba quemadito Por el cigarro Por el cigarro Sí wey Buenos tiempos Y hacías trampa También ahí wey Ahí metiéndose en la mano Ahí agarrando créditos Este O la racía de ahí Nunca te tocó ver No Bueno sí A la racía sí Yo era bien culo wey O sea la neta es que sí Para robarme algo Porque sí Llegué a tener amigos Que se chingaban unos chetos O abrían este La madre donde Este Metían los créditos Y le metían 10 créditos Así en chinga ¿No? Este Pero yo era muy culo Pero Sí les explicaba Cómo wey Ah porque pues tú Ya sabías Cómo estaba el pelo Sí wey O sea de repente Me ganaba la curiosidad Y jalaba la puertita Y no mames Está abierta wey Se miraban las monedas Se miraban No es que sí O sea Abrías la puertita Y estaba lo de los créditos Pero las monedas Siempre estaba con llave wey O sea una Una cajita fuerte Entonces Pero yo si les explicaba Mira wey Aquí se meten los créditos Ah no mames A huevo a huevo A ver checa Checa si no me está viendo el don Este Pero yo me deslindaba O sea yo ni siquiera hacía eso De a ver Yo te echo la mano wey Yo nada más les decía wey Es un palito Y lo puchas para abajo Pero yo ya me voy Era Era que un mundo Como de cobre Era algo como de cobre ¿No? Era un palito de cobre wey Sí que tú le Pero si le dejabas picado Se subía Nomás le tiraste No O sea cuando tú metías la moneda El cobre Se bajaba así rápido Así Pum Entonces eso era el crédito Cuando el cobre se bajaba Detectaba La moneda La moneda Y ese era el crédito Entonces Lo que tú hacías Lo que tú hacías Era abrir en chinga la puerta Y pum 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 Un chingo de créditos Oye ¿Y aplicaba la moneda con el hilo? ¿Era su pobre mamá de eso? No Nunca había nadie Nunca había nadie Porque creo que el hilo Sí se atoraba Es que se atora Porque yo creo que es un mito Pienso yo Porque ya es que Bueno si tú le metes una moneda De otra denominación Ajá Pues simplemente el crédito No te lo va a dar Porque la moneda la desvía Ajá Exacto Para otra parte Cuando es el peso O cincuenta centavos En este caso Pues metes Y se va por otro Por otro ducto Que es el que hace Que toque el cobre Ajá Si tú le metes la moneda Con el hilo Al momento que lo quieras sacar Se va a atorar Se va a atorar Claro Y si le jala Se va a romper el hilo Sí no Yo nunca había nadie Nunca había nadie Y este Y yo creo que alguien Y yo creo que alguien Si lo intentó Pero pues no mames Se chingaba La La El maquin El ma Pero Sí la maquinaria pues Depende que hilo Pues quien sabe Pero es que imagínate Lo jalas Y la moneda Se sale a las malas Pues yo creo que Si medio desmadras Lo que está adentro Imagínate un chavillo Ahí para hacer un hoyo A una moneda De un peso Sí ¿Cómo? O sea es que Si hay chavillos Que se lo hacían Pero ¿Cómo lo hacían? O sea no sé No y aparte ¿Cómo lo amarrabas? Qué sé yo Este Un hilo de coser Sí güey Lo que sí pasaba mucho Eran las fichas falsas O las monedas falsas O sea Es así porque pues Tiene que tener el mismo tamaño Ajá El mismo tamaño Para que pueda entrar Este A veces te echaban una guacha ¿No? Sí O eran O eran este De De Botellas Juntaban algunas No sé si las fundían O qué chingados Pero sí por ejemplo Mi papá cuando abría La caja fuerte De la Donde estaban las monedas Se encontraba con un chingo De monedas falsas Y mentaba madres ¿No? Entonces cuando Como empezaron a hacer eso Ya surgieron las fichas Que traían como este grabado Como este relieve De que a huevo esas Tú ibas con el Jefe de la tiendita Y cámbiame Tres fichas Por tres varos Y ya Te las daban Oye Entonces este Si eras vicio Si eras bueno Para jugar Pues yo creo que no tanto Ahorita ya Ahorita ya tienes que jugar De todo Y como juegas de todo No juegas nada bien Ah Eso es un punto muy bueno Antes te especializabas En Kino Fighter Y Kino Fighter Sí Como había una maquinita O como mi papá Nomás me daba dos juegos Pues jugabas eso Una y otra vez Una y otra vez Ahorita Yo creo que La gente se aburre Si juegas lo mismo Ya la gente Se va pues Se va Otra vez este güey jugando Este güey no juega Otra cosa Este güey juega Este otro juego O sea la gente Si la tienes que traer así De cambias de un juego Para otro Para otro Para otro Para otro Porque si no Si se aburre pues Oye ahorita Oye ahorita Los juegos La mayoría Son puro celular Ajá Yo he visto que puro celular Puro juego Que no entiendo Como es aumentado Roblox Ok Que mi hija se la pasa jugando La verdad no la entiendo nada La verdad no sé qué es Pero yo me acuerdo Que yo si me enviciaba Con los juegos Que eran como de guitarra Como de batería Como de baile Ok Y eso en su momento También estuvo como de moda En el 2006 2007 8 9 De jugar ese tipo de juegos Pero hoy en día Me doy cuenta Que nadie quiere jugar A esos juegos No pues ya pasa de moda Así como Guitar Hero Pasa de moda O sea Ese es el pedo también Que Te envicias un rato Y de repente ya De un día para otro Ya surge otra madre Pero si no te gustan Los juegos así a ti De batería Sí De hecho con el crew O sea nos salíamos De las clases Para ir a jugar Guitar Hero No sé si te tocó La época en la que La gente empezó a invertir En Xbox 360 Y ponían localitos Donde la renta A 10 varos Una hora Este Entonces con el crew Nos íbamos Y pasábamos horas Jugando al Guitar Hero Nos encantaba El de Metallica Ah wey Ese estaba bien chingón Este Pero Pasa Pasa que a lo mejor La fórmula Es bien explotada Este Los que Los que eran Responsables de hacer Esos juegos Se llama Activision La compañía Y entonces Activision Comenzaba a hacer uno Luego otro Luego otro Luego otro O sea como que Ni siquiera se esperaban Creo que un año Se acaban uno Tras otro Tras otro Tras otro Entonces ya Explotaron la idea Tanto Y ya también La gente se me dio Aburre Y ahorita wey Con los videojuegos Yo siento que ya No son iguales Siento que ya no Como que no está Tan difícil Como estaba antes Ok Eso es lo que yo siento Como ciertos juegos No sé tú Pues es que yo creo Que hay más variedad Wey Porque todavía Siguen habiendo Juegos muy difíciles O sea que no Ya le tienes que invertir Mucho tiempo Yo soy de la idea Que Sea cual sea el juego Si le inviertes tiempo Vas a poder pasarlo Wey Si tienes la paciencia También Pero ya ahorita Hay juegos para todo Wey Hay juegos para niños Hay juegos que son de aventura Pero te van Casi casi dando Instrucción Tras instrucción Que yo creo que Eso sientes que Que esos son los fáciles Pero hay otros Por ejemplo Que son Hay uno que se llama Celeste Que es Plataforma Que es tal cual Tiene gráficas Como si estuvieras jugando Un juego de antes Y es muy difícil Aún No sé si has escuchado Los Dark Souls Esos también son Muy difíciles Entonces yo creo que Si sigue habiendo Pero tal vez Ya hay más variedad Por ejemplo Te voy a poner un ejemplo Ahorita que te mencioné El juego fácil Acabo de jugar Este Mario Maker 2 De Nintendo Switch Y ya lo estoy jugando En modo historia Ajá Y haz de cuenta que Me matan Y luego me dice ¿Deseas continuar? Sí Pero vuelvo a aparecer Donde mismo Donde moriste Donde moriste Y después tú le puedes poner Te da la opción ¿Quieres continuar? ¿O quieres que Luigi lo pase? Ajá Y le pones que Luigi lo pase Y Luigi lo pasa y ya Es que verga Sí, sí O sea se me hace una tontería eso Y el juego lo pasaste y ya Pero eso Y eso solamente Eso pasa cuando te matan Ajá Puedo jugar el siguiente juego Y me vuelven a matar Y me vuelven a preguntar ¿Qué es? Y yo lo paso así Y lo vuelvo a pasar Y me vuelven a pasar Al siguiente nivel Y yo digo ¿Qué es esto? O sea yo le digo No mames O sea yo estoy acostumbrado A frustrarte De que pierdas Y te regresas A tal lugar Y nada de que Ay no puedo pasarlo ¿Cómo pasar esta parte? Ajá Y yo no güey O sea yo me acuerdo Cuando jugaba un juego Yo me engranaba Y duraba hasta meses Sí Ahí en el mismo lugar Meses y de repente Es que yo ya no sé Qué hacer aquí Y de repente No sé Por X razón Y es súper típico ¿No? Ah le prestabas el juego A tu sobrino A alguien Y lo pasaba ¿Cómo lo hiciste para sacar? No pues nomás le piqué aquí Ah no mames Así o sea Ese era el sentimiento Pues ahorita ya eso Yo pienso que Yo creo que eso se perdió ya En mi punto de vista Sí Sí claro Pues es que los tiempos Quedan muy cabrón Y ahorita ya en la era De que encuentras La solución Nada más googleando Pues ya La gente también Ya se hizo más desesperada Güey O sea si Hay gente que no Que todavía le gusta frustrarse Y no güey Yo lo quiero pasar Hasta que yo sepa cómo ¿No? Este Pero ya ahorita la gente Ya está en chinga güey Ya está así O sea Hasta con YouTube Te das cuenta Si la gente no se engancha En un inicio Ya no se va a enganchar Igual con los juegos La gente se desespera Y nada ya Invertir más tiempo En esta madre ya no Ya todos están en chinga Todos están rápido güey Entonces yo lo atribuyo a eso Que En un afán de Bueno ya Te voy a dar el juego Más sencillo Para que lo pases rápido Yo cuando he buscado De cómo hacer esto Es porque es un juego Que ya pasé Y porque ya no me acuerdo Ah ¿Cómo era ese truco? Ah lo voy a Y lo busco Ajá Pero no para pasar un juego güey Sí claro No no sé Qué chiste entonces güey El chiste es que te engranes Y le pienses Y dures Y te haces acá Me voy a dormir Y mañana Y mañana Y que te engranes güey Eso es lo bonito Sí claro Claro Por ejemplo a ti ¿Cuáles son tus juegos favoritos? Con los que Te enganchabas Pues los juegos de Mario Juegos de Zelda Juegos de Pues Mortal Kombat Sí sí me gusta más o menos No soy muy vicio Pero sí Eh pues Por los de Mario güey Todo lo que son de Mario Paper Soy fanático esa De esos tipos de juegos Ok Mario Paper Y pues todos los de Mario güey O sea tú Eso es bien básico Bien básico No yo no juego Que Warzone Que Halo Y que Call of Duty No sé nada de eso O sea te gusta lo tradicional Lo tradicional Lo de Morrillo Pero y los tuyos ¿Qué he hecho? Pues yo juego de todo güey Te digo este Pues de Morro jugaba mucho De juegos de pelea Yo creo que esos me gustan un chingo Me gustaría de hecho Como que aprender a jugar mejor Porque te digo Como los juegas nada más un ratito Ya se te olvidan Y pues ya no Uno ya no es tan bueno ¿no? Pero me gustan mucho Juegos de De historia Por ejemplo No sé si te suena Metal Gear Ah güey Oh pinche juegazo Si lo juegas El playstation Si exacto El del cigarro Que tienes que fumar Para que las las Para que salieran los rayos Láser etc Ahorita me gusta mucho God of War Este pero también te digo Como que ya llegó un momento Donde a ver Escucho a la gente ¿no? Escucho a muchos Escuché a muchos diciendo Güey The Legend of Zelda Que es un juego que Cambió El pedo de los videojuegos O Halo Entonces si me doy el tiempo De a ver Ya me dedico a esto Voy a jugar todos los Halo principales güey Y me echo un maratón De todos los Halo Voy a jugar los Zelda Y me echo un maratón De todos los Zelda ¿no? Este si Como que he invertido Mucho tiempo en de A ver vamos a conocer Por qué Y tu esposa no te dice nada Porque te la pasas ahí Pegado en la compu La neta No o sea es que ella también Ella también transmite Y ella también este Tiene Tiene un chingo de cosas Que hacer en la compu Entonces Hay tiempos en los que Los dos estamos ahí en la compu Hasta las dos Tres de la mañana Pero ya hay momentos Donde también este Decimos Oye no hacemos nada Este Hoy Dejemos la compu A las ocho de la noche O siete Hoy de plano No nos sentemos ahí Vamos a hacer otra cosa Vamos al cine Vamos este Estar juntos O estar ahí Tumbados viendo una película ¿no? Este Porque si es Es mucho tiempo Es mucho tiempo ¿Tienes hijos? No güey Todavía no y me da culo ¿Por qué güey? Pues es que güey Imagínate Este Ya 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 puedes tener hijos güey Ya eres Ya eres famoso Ya eres rico güey ¿Qué más quieres? No 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 Rico no güey Pero Pero O sea si ahorita Batallo mucho con el tiempo Ah ok Imagínate con un hijo güey O sea Sí sí Tengo Tengo dos sobrinos Este Chulísimos Pero si veo a mi hermana Tengo dos hermanas Una de ellas está casada Y pues tiene dos hijos Y la veo en En chinga Si la veo este La veo muy cansada Y Tengo Dos cuñadas Y ellas ya tienen Ya tienen Sus niñas también Y también andan Andan de un lado Para otro güey Entonces Nadia y yo O sea mi esposa Si decimos Esperemos nosotros Ratito O de repente Si está la plática Como que ya me dieron ganas Pero Espérate no Porque si estoy Bien pinche cansado Tus papás Tus papás ya quieren Sí Sí mis papás Sí son así De para cuándo O qué pasó O este Ahorita ya vivimos En una casita Y ya dicen Oye aquí ya puede estar Corriendo un niño Oye ahorita que mencionaste Que pues prefieres A veces ver una película Con tu novia Que estar jugando Bueno Películas Ajá Te dedicas tú A hacer reseñas De eso ¿No? Simón Sí ¿Qué tal? A ver Háblanos de eso Pues todo empezó Porque Todo empezó Porque A mí sí me gustan Las películas güey O sea Como que yo Sí soy de ponerle Mucha atención A lo que estoy viendo Entonces En algún momento A mí me llama Mucho la atención Cómo vas a ver Una película Y la persona Con la que vas Te está preguntando Y ese quién es O este O por qué dijo eso Entonces yo ahí Estoy explicándole En medio de la película No es que en la película Pasada pasó esto Y demás Entonces como que Me nació la idea De Estaría bien Platicar de películas En un inicio Lo hice como reseñas Pero la gente Se enoja un chingo O sea Ya ahorita Ya no puedes decir Me gusta esta película O no me gusta Porque la gente Se emperra ¿No? Entonces lo intenté De ese lado Pero por salud mental Dije Mejor ya no Entonces Vi que comenzaron Había un canal O existe un canal Que se llama Dead Meat Que es Gringo Donde habla De películas de terror Y te va contando La película Y en el proceso Va siendo como El conteo De las muertes ¿No? De las películas De terror Entonces dije Y si hago esa madre También Pero entre lo que piensas Lo haces Van pasando los meses Y me doy cuenta Que ya existe gente Que hace eso O sea Empezó a surgir Canales como Te lo resumo No sé si lo ubicas Este Por si no lo viste Este Nerdaili Ahorita Entonces Ya llegó un momento Dije Chale Es que si yo lo hago Van a pensar Que lo estoy copiando ¿No? Y fue mi esposa La que me dijo No pues hazlo O sea Entre esposa Amistades Me dijeron Pues es que tú Lo vas a hacer A tu estilo O sea Canales de cocina Hay un chingo Canales de videojuegos También hay un chingo O sea Si te gusta Y crees que lo puedes hacer Pues hazlo Entonces al final Me animé Y creo que Creo que ahorita La gente me ubica Más por las películas Que por los juegos O sea Las películas Si es un medio Que a mi Me ha dado un chingo Y al final Me gusta Me encanta ¿No? Este Lo que tal vez Me da un poquito De huevas Son las series Porque son larguísimas Pero yo siempre disfruto A ver una película Y si me gusta La vuelvo a ver Y así soy O sea ¿Pero eres de películas Mexicanas o gringas? Pues de todo O sea Las mexicanas No me gustan Porque últimamente Creo que son O dramas De amor O son cómicas Y no están tan chidas ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo A ver ¿Cuáles? Pues por ejemplo Me gustó Alguna propuesta Como No manches Frida Que dices Ah está entretenida Pero la dos Dices ¿Qué pedo? ¿Ya por qué? ¿Por qué la dos No está tan chida? O este O qué sé yo Propuestas como Este Cindy la regia ¿No? Que de Que es esta fórmula De La La chica O el chico Que es rico Y de repente Se enfrenta al mundo real ¿No? Este Creo que hay películas Muy buenas Pero las buenas Realmente No son tan apoyadas La gente Si se va más Por el La película Que es graciosa O que usa el chiste En chinga O como que Este Si Para ti que es una buena película ¿Cómo la catalogas como algo bueno? Pues es que es muy subjetivo O sea lo que puede ser bueno para mí Para ti no te va a gustar Bueno En tu punto de vista Pues no sé Que realmente Si me entretenga ¿No? O sea que no En estas películas que te digo Creo yo que La comedia de repente Es muy burda O la trama No estaba tan chida O este No sé O sea yo soy muy simple Güey Pero Creo que una buena película Realmente es Esa que te hace Un Olvidarte un ratito De la realidad Güey O sea Hay películas que Que Te entretienen Y dices Ah ok Fin Pero hay películas que Si te distraes un chingo Así como que No sé si el guión O No sé si Si el guión Básicamente No está Estructurado de cierta forma Que Que te mantenga ¿No? Yo creo que una buena película Es esa que Te mantuvo Atento A lo que está pasando Fin O sea no es Tal vez no es tanta ciencia No sé si me explique muy bien Sí, sí, sí Claro, claro Y te gusta ver películas Con subtítulos O dobladas Este Pues depende Las animadas me gustan dobladas O sea Pero películas Sí De acción Este Pues live action Sí me gusta verlas subtituladas Güey Una hueva Sí Tú las ves Porque me pierdo otras cosas Sí Por estar leyendo Ni sé leer No pero me pierdo otras cosas Por estar leyendo No sé Siento yo Sí Sí llega a pasar Llega a pasar No ves expresiones ¿No? Por ejemplo Sí, claro Este Pero Pero yo siento Y eso también me pasa Con los juegos Que a lo mejor Si Como fueron creadas En ese idioma original Algunas intenciones O algunas traducciones Se pierden Con la Con el doblaje ¿No? Entonces por eso me gusta Verla en el idioma original ¿Y cuáles son tus películas favoritas? Este Pues soy bien O sea De ver todo Güey O sea Me gustan mucho Las películas de superhéroes Este De repente Uno que otro drama Así me llama la atención Las de acción Este Pero me gustan mucho Los musicales Yo creo Eh No sé si te suena The Greatest Showman Con Hugh Jackman O una más reciente Tick Tick Boom Con Andrew Garfield Es que A mí Los musicales Se me hacen así Como que Güey Los güeyes Que están cantando Actuando Una coreografía Son artistas completos ¿No? Por ejemplo Hugh Jackman O sea El güey tiene Está mamadísimo El güey este Fue Wolverine Y de repente Lo ves bailando Y lo ves cantando Dices No mames Este es un pinche artista Completo El cabrón ¿No? O sea Se me hace que los musicales Realmente explotan El talento De la gente Que trabaja en ellos ¿No? Por eso me gusta mucho Me gusta mucho verlos Este Las películas animadas De Disney Por ejemplo También me gusta mucho Ver las canciones Y volverlas a escuchar Y Por ejemplo Mi esposa y yo ahorita Traemos la de Encanto No sé si la viste Ajá De Disney Esa tiene Ahorita está el mame Con una canción En específico Que se llama No se habla de Bruno Y esa madre Ella y yo La escuchamos Y la volvemos a escuchar Y luego con audífonos Y luego este Vamos a verla Con la Este Con el sonido Nada más de la tele Porque te vas dando cuenta De cómo está armada La rola Y cómo la cantaron Y cómo la cantan En inglés Y cómo la cantan En diferentes idiomas Y es todo un pinche arte Hacer una película así Por eso a mí me gustan Mucho los musicales Y de las películas viejas No ves cine viejo Sí Le tengo mucho cariño A los ochentas Noventas Volver al futuro A los ochentas No me tocó No Porque yo nací En el ochenta y siete Pues estaba muy morro Pero Por ejemplo Ya comencé a ir al cine Con películas como El Rey León O Jurassic No La viejita La animada Y este Y Jurassic Park O sea Yo creo que al ver Jurassic Park Me voló la pinche mente Porque dije ¿Qué es esta mierda? O sea Ver los dinosaurios O los efectos especiales La música Este Porque es una película Violenta O sea Los dinosaurios Se están chingando manos Y yo de morro Viendo eso A mí Siempre me dieron miedo Los slashers Como Viernes 13 O Halloween A mí me daba miedo Ver esos Porque mataban a gente Pero yo con Jurassic Park En el momento que la vi Dije No mames Esto es otro pedo O sea Estaba fascinado Y papá igual Estaba tan fascinado Que esa película La fuimos a ver Como 5 o 6 veces Al cine O sea Había un momento Donde En algún fin de semana ¿Qué van a hacer? No pues vamos a estar aquí Vámonos al cine Mi papá me decía Vámonos al cine Me lleva Fede Sí chingón Vamos a ver Jurassic Park Órale Sí güey Le tengo mucho cariño A esas Obviamente Volver al futuro Las de Acción de Van Damme O sea Eran películas Que yo creo Que consumía La de Eddie Murphy ¿No? Sí Sí también No soy tan fan De Eddie Murphy Pero sí Una que otra también Pues ya sabes Que todas las pasaban En la tele abierta ¿No? Enrique Ricón Y todo eso Sí güey Sí Mucho cine Que yo vi Pues era por el canal 5 Por el canal 7 Güey Etcétera Oye entonces Te has hecho muy crítico Del cine No Yo creo que no güey Digo pues Dices tú que te fijas Mucho en las animaciones En la música Y todo eso Y pues mucha gente No se fija en eso Se fija más en Ay actúa bonito Ay me dio risa Ajá Es que yo veo Como un crítico Como realmente Alguien que sabe De cine ¿No? O qué sé yo Que estudió cine Y que realmente Sabe Cómo se graba Una película O sea yo no sé Hacer cine No sé Sé lo básico Iluminación Etcétera Este sonido Pero O sea realmente Yo no sé Nada de eso ¿No? Sé escribir Pero ni de pedo Sé escribir Lleguiendo una película Si me preguntas ¿No? Entonces yo creo Que crítico no soy Pero sí puedo decirte Que soy un consumidor Muy feliz Que si le gusta algo Lo va a estar viendo Y va a estar viendo El detalle Y va a estar viendo La expresión Que hizo un güey En tal escena Etcétera O sea me gusta mucho eso Te clavas Viendo el director La fotografía ¿Quién hizo esto? No O sea obviamente Porque son muy pocos Los que ven los créditos Sí Este Los veo Los veo Y los trato de leer Pero pues obviamente No todos Este Alguien por ahí Me había dicho Que en una función Teatral Es de muy mala educación Este Levantarte E irte ¿No? Ya sea al baño O este O porque te aburriste Etcétera Güey Güey Estás ahí Imagínate Porque también me llegó a pasar Con el Whatever Tomorrow Show Dábamos un show Con mis amigos Y había gente Que en medio del show Se paraba y se iba Güey Entonces si sientes culero Entonces este Sí Me quedé mucho con esa idea Y entonces dices Güey Pues si ya estás aquí sentado No te estés distrayendo comiendo Este No te estés distrayendo con el celular No te estés parando Este Y lee los créditos Güey Yo pensé que era el único Güey A mí sabes que me molesta Güey Del cine Que la gente llegue tarde Uy ¿Cómo me molesta? No Sí claro Me molesta Pero o sea Dices tú Bueno pues ya llegó La película Llevan unos 30 minutos Y van llegando con las palomitas Y todo O sea ¿A mí qué me importa va? Sí Pues yo ya estoy Yo ya estoy desde temprano Desde que antes Ya estás viendo la película A mí me debe No me debe importar Pero güey Llevan Pinche madre ¿Por qué llegan tarde? No sí güey Es lo mismo que dices tú Como ese respeto Sí O no respeto Sino Güey O sea te la vas a perder güey Ya que Llegas a la película A la mitad Sí yo lo pienso como güey Alguien se esforzó Editando Grabando Produciendo esta madre Para que tú te estés parando Distrayendo Estés viendo el pinche celular Pues ya velo Velo güey Oye ¿Eso lo has dicho alguna vez güey? En un video Eh no Creo que no Sí no Ay yo 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 sí me voy para Ya te la sabes En la raza Sí 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 Pero bueno Así soy yo Pues a lo mejor hay gente Que pues está anotando Algo en el celular O qué sé yo A mí no me gusta Que me estén hablando Cuando estoy viendo una película Sí sí Que me preguntan cosas Y que A ver no entendí Pues ya ni modo Pues míralo otra vez Porque las buenas películas Hay veces que las tienes que ver Sí güey Tres cuatro veces Para que digas Ah por eso dijo esto Exacto Por eso dejó eso ahí A mí me cagaba No sé si te llegó a pasar Yo creo que sí Que ibas con una novia Y la novia ahí quería que Este Dame un beso O preguntándote algo Y si no le das el beso Se sentía Etcétera Etcétera Sí me llegó a pasar Muchas veces Una película que me mama mucho Es la de Batman De The Dark Knight Y entonces cuando Yo soy muy fan de Batman Entonces yo iba Como que bien ilusionado A ver esa madre ¿No? Y era una película De Christopher Nolan Que hay que ponerle Atención a todo Entonces sí me pasaba Sí me llegaba a pasar Mucho eso De que Y ese quién es Y qué pasó ahí Y este Y la manita Y sí Por eso me Empecé a llevar Muy bien Con mi esposa O novia en ese tiempo Porque ella También era de Ya empezó la película Cállate Sí güey ¿Te gusta más ir al cine O andar en Netflix? No Pues es que son experiencias Diferentes Pero es que el cine Es el cine güey O sea a mí sí Y me mama ir Las palomitas Las palomitas Que la crepita O que estar sentado Viendo la película A mí me gusta mucho Ir al cine güey ¿Cuánto vas o qué? Pues antes iba muy seguido güey O sea si éramos de Ir con mi esposa Como tres veces a la semana Pero ya empezó el COVID Y también el trabajo güey Yo creo que Íbamos más de novios al cine Que realmente ya viviendo juntos güey Porque ya viviendo juntos Pues ya es que el trabajo Y que la junta Y que la salida Y que no da el compromiso Etc Y ya no había tanta oportunidad De ir al cine güey Y ver películas güey Con esas pinches sillas Que se mueven ¿Disfrutas la película? No güey Yo no tampoco Que se mueve Y que Que sale el airecito por acá Luego se recarga una madre No sé qué se escucha Porque si se escucha el Y de repente otra vez Empieza como un ventilador De Como que ni al caso güey Sí Dijeras tú bueno Que salga el ventilador Cuando sea una escena de aire Ajá Pero hay veces que Que va por ejemplo Una escena de un castillo Que está como Como tipo drono Ajá Que está el castillo Y se mueve Pues qué verdad ¿Por qué me muevo? Pues si yo no soy el dron O sea que me muevo Así voy en la película Rápido furioso que Ajá Ahí sí Para que la sientas bien Pero pues Va así la La toma del helicóptero Ajá Y yo también La silla se va moviendo yo Sí No disfrutas la película Yo nada más entré una vez Y ya no volví a entrar No y luego Si vas a ver películas Así No te dejan Este que la comida La pongas ahí Porque se puede caer Creo que tienes que tener en el piso Sí Eso es lo que yo Yo recuerdo algo así Porque nada más fui una vez Y cochinero O ni siquiera te dejan entrar Con alimentos también Sí Porque Uno va también a alimentarse acá Mis nachos Ajá Mi ice Y mis palomitas acá Sí Y ahí no lo puedes tener Pues se te va a caer güey No y es bien molesto Imagínate lo tienes en el suelo Y bueno me voy a levantar a comer Pues ya comes Y te vuelves a sentar No Sí no No es entretenido Otra cosa que no tiene nada que ver Pero te la voy a decir güey Ajá A ver si concuerdas conmigo No me gusta la gente güey Que las palomitas La piden mitad y mitad güey Ah si no güey Y a mi esposa le encanta No ya llegué a un acuerdo con ella Porque ella pedía mitad de este caramelo Y mitad de saladas Y mitad de saladas güey Uy como odio eso yo güey Odio no tienes una idea Y a mí no me gustan las de caramelo güey Pero entonces No A huevo se combinan güey Me gustan las dos Ajá Sí me gustan las dos Pero pide una o pide dos Pide así una sola Como Yo digo que todo viene Desde la gente que te pide Una pizza mitad peperón Se combina el olor güey Los olores se combinan Sí claro Sí exacto Y también cuando agarras las palomas Ahí estás Y a mí no me gustan No me gustan las de caramelo Te digo Entonces Ahí estoy comiendo Y de repente me he encontrado Una de caramelo Entonces sí llegué a un acuerdo Con mi esposa de Hay que comprar una Y la que tú quieras Pero que sea aparte Sí 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 A huevo No le hace que compres tres Y no te las comas Pero que ahí esté Aunque sean chiquitas ¿No? Ahorita hacemos eso Ya compramos una grande mantequilla Unas chiquitas o medianas De caramelo Ya para ella Oye y ahorita Con las reseñas del cine güey Sí te va chido Sí güey O sea este No te echas muchos haters Sí pues hay de todo Hay de todo Este Están los haters Que me dicen Ah pues este Va a salir por ejemplo Una película nueva Recientemente salió La de Scream Entonces la gente Me empieza a decir No pues es que hiciste video Porque son visitas fáciles Porque la estás haciendo por moda O sale una de Star Wars Y la gente igual Güey A ti ni te gusta Star Wars ¿Por qué le estás haciendo el video? Si te gusta Star Wars Sí claro No soy gran fan Pero pues sí Obviamente sí Ubico todo el pedo ¿No? Me vi todas las películas Y las principales Series no Libros etcétera Pero este Sí ubico obviamente Güey Y si te toca una película Que digas Bueno mami Es que película tan más horrible Ah pues este La gente la pide un chingo Y como les gusta No sé si ubicas La de son como niños Sí Si la ubicas Una vez este Yo no la entendí Tampoco yo Yo no puedo verla Eso sale el Adam Sandler Adam Sandler Con sus compitas Y eso que eso Tiene películas muy buenas Sí güey Yo la vi No 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 puedo ver Esa película Sí o sea un día Porque la gente empezó Con O bueno Las amistades Güey esa película Está bien chingona Me cae de la risa Entonces En la época todavía Del blockbuster Cuando ibas a rentar Tu película Este Ahí la vimos Nadie y yo Entonces vamos a rentarla Vamos a ver qué pedo Sí chingón La empezamos a ver Güey no no Esta madre no tiene una trama O sea nada más son Es una familia Que se va de vacaciones Y en medio son Varios sketches O sea pero no hay un conflicto No hay un Yo pensaba a lo mejor Este Güey se van a pelear O las dos familias O este O el esposo va a traer un pedo No güey Eso es un sketches Y ya no la terminamos de ver La neta no la aguanté Sí yo tampoco Y qué película Que no se te antoja ver Pero sabes que no te gusta O no te va a gustar A ver O alguna saga de películas Por ejemplo Yo para darte un ejemplo Yo no me gustan las películas Del Señor de los Anillos Ok Pero no las he visto Ajá Pero sé que no me van a gustar Ajá Ok No se me antoja verlas Por ejemplo dime tú Algunas películas Algo así Por ejemplo Nunca hubiera visto Ni de pedo O sea las películas De viernes 13 O las de Halloween Güey O las de Freddy Este Esas ni de pedo O sea si no Si no tuviera un canal Ni de pedo Las hubiera visto Pero fíjate que las agarras El gusto O sea ya llega un momento Dices Es una penejada Por ejemplo Viernes 13 hay una Donde Jason va al espacio Güey Dices no mames Es que es esta madre Güey O sea No te va a gustar Güey Pero le agarras el gusto O sea si vas en el entendido De Esto es una mamada Y pues lo voy a ver Como lo que es Es una mamada Pues ya te entretienes Güey Y a la hora de que Haces el video Bromeas más Con esa película Porque es una tontería Güey Totalmente ¿Y Home Studio no es? No güey No no mucho Este Si yo Yo creo que me voy más A mi si me gustan las Home Studio ¿Si? No se ¿Por qué? Porque pues me da Una sensación como de casero Ajá Porque pues como YouTube Ya ves que ya la gente Escoge YouTube Porque ah que sencillito Mira con su micrófono Y normal Si Y pues no se Me gusta Y a veces me gusta Porque hay películas Tan malas Ajá Tan malas Que me gustan Están tan mal hechas Que te gustan Sí 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 O sea Si he visto Como Que gritan así Que la sangre Toda falsa Ajá La escena así No No mames Que película tan mal hecha Si este He visto más por Por mi mujer Porque ella de repente Pone una que otra Y se está cagando En la risa Y ya ves Pero así que Nazca de mí A ver vamos a ver esta Y vamos a hacerle Un video Realmente no A ver dime una película Que puedas ver mil veces Y que sabes que no te va a enfadar O que de repente Hay ocasiones en las que quieres ver una escena Y vas y pones la pucha película No vas para ver esa escena nada más Hay un chingo La primera que te tenga la mente Sí yo creo que Yo creo que Yo creo que las de Spider-Man O las de Batman Wey Este De Dark Knight Por ejemplo Ve un chingo En la escena donde Al Joker le están partiendo su madre Y el wey se está cagando en la risa Wey Este Volver al futuro Siempre regreso a esas Wey ¿Cuáles otras veo? Es que tengo mis épocas Por ejemplo Hace poquito se lanzó Matrix La 4 Entonces Después de verla Como que regresas a la 1 Y ves clipsitos Sí como lo mismo pasó con Spider-Man Ya ves que salió Y la gente siempre Se regresa Se regresa Vamos a verlas Para ir a ver esas Después Sí exactamente O también regreso De repente Harry Potter Este Regreso mucho a ver La 3 La 3 es mi favorita De todas las de Harry Potter Sí o sea Tengo como mis épocas Wey A ver voy a ver Este pedacito de la película Las de Halloween También También regreso A ver una que otra ¿No? Este Sí tengo Tengo mis épocas Wey ¿Nunca has visto la película Sangre por sangre? Sí claro Hasta chile Hasta cagada Esa es la película Que yo te puedo decir Que no me enfado de verla Ok ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sangre por sangre? No sé No sé Me gusta todo Todo como está bien Perfecto Bien hecho todo Ok Esa es un Esa película fue un mame Impresionante Wey O sea Yo la conocí De hecho por el crew Este Cuando empezamos a vivir juntos La vimos Porque esos weyes Estaban con que Todo el tiempo 3 puntos ese Y este Y la vida es un riesgo Y yo así No ubicaba ni madres ¿No? Entonces Ah pues vamos a verla Wey Y es una película Que dices ¿Qué pedo? No tiene fin esta madre Pero ahí estás Ahí estás viéndola Sí Y es una película Que en sí Los diálogos Son como muy Muy peculiares No es como Ver una película normal En la que platicas Con la persona Ah sí ¿Cómo estás? Aquí no es como que Óralese ¿Qué vamos a hacer? Nada Pues vamos por campanita Y todos como bien Los diálogos Pero se te quedan grabados Wey Sí ¿Qué? Porque no hacemos una tranza Siempre te gustó campanita Que pues Sí Te pago O sea ¿Qué es eso? ¿Qué vergas dijeron Que no entendí ni verga Pero lo tengo aquí en la cabeza? Sí O te quieres morir ese O el Simón O dame tu chom chom Yo entre más la veo Más cosas le encuentro Más cosas le encuentras Más cosas le encuentras O sea Dices tú no mames Está mal Está Y pues yo también Así como tú Yo veo otras cosas Que tal vez la gente no ve Ajá Digo esta pinche toma ¿Cómo le hicieron para hacerla? Mira aquí debía así Ah mira Y lo cierto es que también Es una película complicada Porque tienes que estar atento Todo el tiempo Y mucha gente no entiende El final ¿No? Este El del peine ¿No? Del bonafide Ajá Sí ¿Por qué chingados sacó el peine? Ah pues porque ese güey Lo hizo Ese güey lo hizo Y yo tardé un chingo En darme cuenta De por qué Sí De que agarran los jabones Con el molde del peine Exacto Y al final lo destruyen Ajá Sí Ahí no entendí Hasta que después Ajá Y yo lo que me costaba Mucho entender Era este pedo Entre las bandas Este Dentro de la cárcel Así como ¿Cuál es el pedo? No entiendo ¿Por qué los mandaron A matar a todos? No entiendo Ni un pito de este pedo Pero bueno Pues está entretenido Ya la entiendes Ya que la ves 3, 4, 5 Es una buena película Es así güey Y te puedo asegurar Que si la vuelvo a ver Bueno voy a encontrar Otra cosa que no sabía Sí güey O sea retomando La pregunta de ¿Cómo considero yo Que sea una buena película? Este Porque ahorita Creo que tengo Una mejor respuesta Creo que una buena película Es la que No toma a la gente Como tonta Porque muchas películas De comedia Son así Como que usan Son como niños Perdón a la gente Que si le gusta No estoy diciendo Que sean tontos Me refiero a que La gente las escribe Pensando que la gente Es tonta Cuando no Realmente la gente No es tonta La gente si Tiene esa capacidad De entenderlo De De Disfrutar un chiste Que se va armando Poco a poco Y al final explota ¿No? Este Creo que esa Es una buena película Yo vi una película A lo mejor La conoces Sale el vato este Del hijo de Derbez Ajá ¿Cómo se llama? David Bardido ¿Vladito? No sé cómo se llama Ah, no me acuerdo No me acuerdo Ah, pues a lo mejor No la has visto Es un güey que es Que es pobre Y se hace pasar por rico Ok Y reta un Airbnb Y se enamora De la hija del dueño Sí, es reciente Es reciente No, no la vi No la vi Pero ¿Por qué la ubicas? Este ¿La contaron? No, porque Pues de vez en cuando Sale esta película mexicana Entonces la vi Y se me hizo una película Así como que De Kizona Y eso que a mí me gusta A mí me encanta El cine mexicano Ok Yo soy de las de películas Del infierno De amores perros Sí Dictadura perfecta La vida de Herodes Y pues Esta Estos ¿Cómo se llama? Los que eran ricos Y se eran pobres Este Nosotros Nosotros nobles Esa película Es pinche película Muy buena Sí, sí, sí En todo En audio En video En aflución O sea, todo Sí, son películas que pues Sí No se toma a la gente Como tonta Pues Se toma a la audiencia Como Seria Sí Ya ve esa película Y dije No, no Como es de que mencionaste No manches frías También la dos No me gustó para nada Sí, la dos está rara La dos está La primera está curada Ajá Sí, cuando guste Sí, cuando guste Si quieres Si quieres Hablamos de segunda parte Hablamos de juegos De películas Y pues hablamos Sí, tocamos ahí Temos por encimita Este A ver si me gustan Los videojuegos Aunque mucha gente Quiere que no Pero sí Sí me maman a mí Los videojuegos también Muy bien Este De los viejos Del cine Pues ni se diga Entonces por eso Te quería invitar Porque pues ahí Me gusta mucho Tu cotorreo Tu canal Y andamos ahí Viéndolo Apoyándolo Muchas gracias Y por raza Ahí vayan a ver El canal Del compa FedeLobo Este Suscríbanse Ahí vean sus reseñas No le tienen hate O tírenlo No hay problema Bueno raza Pues dejen su like Suscríbanse Y nos vemos Adiós